Hay muchas historias y leyendas urbanas sobre sucesos paranormales en los bosques. Algunos de ellos incluyen avistamientos de criaturas sobrenaturales como duendes y espíritus, misteriosos fenómenos como luces extrañas y sonidos sin explicación, también desapariciones extrañas de personas. En este nuevo top presentaremos 5 momentos de miedo que han sido captados en los bosques. Número 5. En una casa en el campo, un niño que se encuentra limpiando el camino, detrás de él se puede ver lo que dicen sería una figura fantasmal. Viendo de cerca parece ser la presencia o fantasma de una mujer, pero también podría ser solamente una persona normal que estaría observando. Esta grabación se viralizó en la comunidad del misterio. ¿Qué crees que es esta figura? ¿Un fantasma? ¿Qué crees que es esta figura? ¿Qué crees que es esta figura? Número 4. Unas personas que se encontraban de paseo en su propiedad en el campo, se encontraron con el cráneo de un animal colocado a propósito por alguien o algo. La escena es impactante y para cualquiera que tenga una propiedad en el campo, estar de paseo y encontrarse con esto debe ser algo perturbador. Veamos el video. No, 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 no. No, 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 no. Número 3. En este puesto tenemos un momento de miedo que vivieron un grupo de amigos que se encontraban acampando en el campo. Todo iba normal hasta que comenzaron a escuchar unos gritos de alguien que estaría pidiendo ayuda, agarran las linternas y comienzan a caminar por donde serían esos gritos, van avanzando hasta que se encuentran con algo extraño en un árbol y es ahí que sucede algo aterrador, veamos el video. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, my God, Phil, it sounds like someone's being fucking raped. Dude, you need to fucking help that fucking person, dude. It's probably such a fucker, maybe. Phil, that sounds like fucking, like, some scary movie shit. We're in the fucking middle of the road. Dude, I'm the biggest fucking revolver ever, dude. I'm the fucking Whoops. Dude, we're in the fucking middle of the road. No, 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 no. El momento es impactante y muy parecido a las escenas de la película La Bruja de Blair. ¿Tú qué crees? ¿Esta grabación sería real o simplemente un fake? Número 2 El siguiente video fue captado por dos amigas y el fenómeno es muy parecido al del puesto anterior. En el camino se encuentran una rosa tirada en el suelo, la recogen y comienzan a escuchar unos gritos de alguien pidiendo ayuda. Al parecer, durante bastante tiempo, esos gritos de ayuda se escuchan, que vendrían desde el bosque. Veamos el video. Sonido de la joya, la escena, la escena, la escena, la escena, la escena, la escena se escuchan, Número 1 Por último tenemos un viral de TikTok que fue captado por un motociclista que se encontraba en una zona boscosa, al parecer estaba solo, ya comenzaba a anochecer y es ahí que sucede lo aterrador, primeramente detiene su motocicleta, dice que está todo calmado y hay un momento que se encuentra con algo que lo observa, comienza a acelerar para luego enseñarnos una imagen de lo que habría observado y captado su cámara, veamos el video. Pero esto es un rato, pero eso se encuentra tan gordo con otro relaxante. ¡Oh! Es just dark as hell right now. Tienes que irá transformar soon. Oh, there is two waves. Holy crap, dude, this trail has ido a ver. forever it just got really quiet really fast you're gonna tell me this a bobcat again it just got really fast it just got really fast Gracias.